y hola hola gente bonita que tal como están gente hoy venimos con un video super épico super picante literalmente gente es que hoy voy a reaccionar a varios vídeos de los youtubers que comen las papas más picantes del mundo dentro de esos youtubers tenemos a fede vigevani vigevani perdón tenemos a luisito comunica también a emo popular youtube entonces no voy a reaccionar a todo el vídeo completo de cada youtuber solamente es como que la parte más épica más picante así que sin más preámbulo pues que siga corriendo este vídeo y bueno gente en primera creo que este vamos a reaccionar la de fede vigevani no sé pero este vídeo la verdad yo no he visto el vídeo si ustedes pueden darse cuenta no lo marca como visto pero pues supongo que debe estar muy picante vamos a ver y verlo directamente de la parte donde si están ok a ver vamos a adelantar a donde están los hechos ok chiquense 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 debe estar súper mea picante ok vamos a adelantarlo a la hora ok justo justo parcerito parcerito y anny y fede es lo que no 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 es que me es que esa papa ya lo he visto en otros vídeos y la verdad muchos dicen que pica horrible 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 gente yo no lo aprobaría de ver cómo están sufriendo yo no lo aprobaría no lo aprobaría además esas papas del mercado libre valen más de mil pesos y yo creo que no estaba que se no 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 chavo ok se ve que era las papas pican del diablo pican del demonio uy pobre fe se va a ahogar es que dicen que esa papa es súper mea picoso ok vamos a probar la de otro youtuber el luisito comunica tiene papas pero papas de sabritas entonces yo voy a ver este otro que dice emo pro clear youtube vamos a ver qué tanto pica la miniatura nos dice otra cosa dice esperaba más es dios mío a ver voy a entrar al al vídeo y ponerlo en el momento en el que se lo come a ver va adelantamos ok creo que ahí chéquense ustedes se ve muy criminal tiene un color que da mucho miedo es que muchos muchos youtubers ya lo han hecho y se han quejado dicen que pica horrible y acá el título el chavo este lo puso WENCHI CHALEN NO PIJA se la comió toda no 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 este chico es tan loco que asco al parecer lo está disfrutando tanto todavía no pone cara de enchilado esta salsa se come a gotas una persona que no aguanta el chile una gota de la salsa para una olla de pozole dios no este está loco no es un pata si pica pero pica después de como el minuto como está haciendo esta papita se comió toda la papa y no se ve que está enchilada no sé por qué la gente hace tanto problema de esta papita la verdad a mí no siento que me pique demasiado me siento normal uy pero tampoco soy no o sea si siento que estoy sudando si siento en la lengua ardor y ardor como ok queda claro que este youtuber no le picó vamos a buscar otro a ver ok las papas más picantes del mundo son los millón en uno a ver vamos a entrar al momento donde estará ok al momento donde lo van a comer ok ahí no ni bien se lo mete a la boca ya está enchilado sí está meditando no está enchilado no es el vídeo más picoso hasta ahorita pero además de picoso muy dramático dramático no de de payaso sino que dramático porque es chistoso no pobrecito ay no es que dicen que si due si pica horrible horrible ok ok vamos a ver a otro ah aquí está el chai a ver a ver vamos a adelantarlo al momento ok aquí todavía no todavía todavía la están abriendo ok 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 yo quiero ver el momento exacto donde se lo van a llevar a la boca está quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver ok no le subo mucho volumen porque si no youtube me quita el vídeo solamente vean la reacción no quedo nada ok se lo van a comer es que yo estoy bien nerviosa yo también espero eso pero pues ya estamos metidos en esta vuelta wey estamosrotreens jajaja al final jajaja no 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 y minis ay no 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 ya no 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 nowho , o sea? ay no mué y ya no no ay no 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 eras siempre en esta vida che, ly ok no están enchilados todavía ya le está picando ya ya se está enchilando ya se están enchilando ya bueno gente hasta aquí les voy a dejar este video espero que les haya gustado mucho y si quieren más videos solamente apoyen mucho los videos recuerden dejar su like, compartir y sobre todo suscribirse que es totalmente gatigente hasta aquí les dejo con este video del chai que están enchiladísimos no les quiero monton bye